Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre defensa y justicia contra la central Córdoba, que se juega hoy a las 7 de la Argentina o a la 5 de la colombiana. Entonces, una vez a las 7 de la Argentina o a las 5 de la Colombia, pueden entrar al canal Fox Sports Premium, que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.